Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada, y que Él revelará al final de los tiempos. El oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto ustedes, y sin embargo, lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de obrar, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Evangelio según San Marcos Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio. No estafes a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó. Maestro, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos. ¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras. Pero Jesús volvió a decir. Queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús los miró fijamente y dijo. Humanamente hablando, es imposible. Pero no para Dios. Con Dios, todo es posible.